Esta es una historia de lealtad y de como no importa nada para el cariño entre perros y humanos, ni siquiera la muerte. Esta es la historia de Bobby, es un perro de la raza Sky Terror. Su amo, el señor John Gray, que era vigilante nocturno, él adoptó a Bobby y se hicieron amigos inseparables, pues se acompañaban todos los días y las noches en su trabajo. Esto hacía que el rato pasara volando. Esto pasó por los años 1850 y tantos. Lo único que se tiene en datos es de que lo que pasó a continuación, precisamente en el año 1858. John Gray murió dejando solo a Bobby. John murió de tuberculosis y en aquellos años era algo común. Ahora Bobby estaba solo y no entendía por qué y dónde estaba su amo. Según los registros, John Gray fue enterrado en el cementerio Grave Fries. Se cuenta que Bobby acompañaba a su amo en su tumba. Él estaba ilusionado con volverlo a ver algún día y lo esperaría el tiempo que fuera necesario. Incluso, con el tiempo, mucha gente que se enteró de la historia de Bobby y su amo, que ahora ya descansaba en su tumba, trataba de adoptar a Bobby y llevarlo a su casa, pero claro que Bobby no se despegaría de la tumba de su amo. Así pasaron nueve años, pero un día salió una nueva ley en la que todo perro que no estuviera registrado o que estuviera en situación de calle, sería sacrificado. Todo parecía que este sería el fin de Bobby, pero Sir William Chambers pagó el registro de Bobby y le hizo un collar grabado con su nombre que hasta las fechas se conserva en un museo en Escocia. Tuvieron que pasar 14 años después de que su amo John Gray muriera para que Bobby se reuniera con él. Se hizo una tumba en honor a Bobby, fue William Brody quien hizo esta estatua de tamaño natural que sigue aún en nuestros días en Edimburgo. Es desde el año 2000 que la tumba de Bobby se convirtió en un santuario, en donde va la gente para conocer la historia y hoy se acostumbra a llevar una varita o un palito y dejarlo en su tumba para que Bobby juegue con él. En su lápida dice que su lealtad y devoción sean un ejemplo para todos nosotros. Por favor, dice si te gustó esta historia o si ya la conocías, suscríbete y nos vemos en otro video.